Entonces, ya en el calendario, para los hebreos es ¿Quién nos da el alimento? Dios nos da el alimento. ¿Quién nos trae las lluvias? Dios nos trae las lluvias. Por eso en la ley dice que de las primicias hay que darle a Dios las primicias, porque eso es divino. Hoy en día nos comemos un pedazo de pan. Y ya, nos comimos el pedazo de pan y después estamos quejándonos ¿Por qué nos comimos el pedazo de pan? El pan en esa época era un regalo divino. ¿Sí me hago entender? Era algo sagrado la harina, porque era un regalo divino. Hola, te invitamos a participar en el curso de Usos y Costumbres de SUN International University para que te inscribas y puedas adquirir mucho conocimiento. ¿Quieres más información? Déjanos tus datos.